Es la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy sólido Es la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy sólido Es la luz de tu mirada, la que me tiene loquito Cuando ella me hace falta, yo me siento muy sólido Es la luz de tu mirada La que me tiene loquito Cuando ella me hace falta La luz de tu mirada, la que me hace falta, yo me siento muy sólido Ay, yo te quiero, yo te adoro Música Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía Ay, yo te quiero Yo te adoro Vida mía ¡Gracias!